Sean bienvenidos, en este video estudiaremos los formatos y la exportación de ilustraciones Veremos los formatos nativos de Illustrator También hablaremos de la exportación a otros formatos Veremos que es el empaquetado de archivos Y hablaremos de la exportación de recursos ¡Comenzamos! Hemos insistido en diversas ocasiones que Illustrator es un programa para crear dibujos vectoriales En contraste con programas como Photoshop que nos permite editar imágenes en mapa de bits Esto implica que cuando grabamos un archivo de Illustrator en su propio formato, ahí Lo que estamos haciendo es crear un archivo con todos los parámetros del dibujo vectorial Las especificaciones matemáticas del trazo, las del relleno, los degradados, las transparencias También el número de capas, qué objetos se encuentran en ellas, las mesas de trabajo, etc, etc Sin embargo, el formato AI no es el único formato de dibujo vectorial Si utilizamos opciones como archivo guardar, guardar como o guardar una copia Ya sabemos que se abre la ventana que nos permite especificar la carpeta donde se van a copiar los archivos Y también el nombre de los mismos En esta ventana podemos especificar el tipo de archivo o el formato de archivo que deseamos utilizar Tenemos formatos PDF, EPS, encapsulated post script y los formatos SVG Podemos ver que tenemos dos variantes Los de Adobe Illustrator que funcionan como plantillas Y los SVG comprimido El punto aquí es que cualquiera de estos formatos de archivo vectorial Conservan todas las características del dibujo de Illustrator Es decir, podemos grabarlo en PDF o en SVG Y aún así podemos abrirlos con Illustrator sin perder ninguna característica del archivo Ni mesas de trabajo, ni capas, etc Por ello, a estos formatos les denominamos formatos nativos Cuando seleccionamos cualquiera de estos formatos Especificamos su nombre E indicamos guardar Se abre siempre una ventana en donde debemos indicar opciones adicionales En algunos casos Como en el formato PDF Podemos activar una casilla Que se denomina Conservar capacidades de edición de Illustrator Es decir, que se añada al archivo la información necesaria Para que después podamos abrir el archivo con Illustrator Sin que pierda ninguna de las características que he mencionado En el texto de este curso Van a encontrar las opciones más importantes de cada uno de estos formatos Por otra parte Los formatos nativos Pueden contener una serie de datos Que permiten documentar el propio archivo O nuestra propia ilustración Esto lo hacemos Con el menú archivo Información de archivo Es decir, podemos indicar Cómo se llama el archivo Quién lo creó Qué cargo tiene en alguna corporación La descripción del cargo La clasificación que le damos al archivo El estado del copyright Es decir, si lo tenemos registrado o no Si añadimos imágenes incrustadas O enlazadas que fueron tomadas con determinada cámara Etcétera, etcétera Es decir, podemos añadir información Que nos permita eso Documentar claramente el archivo Su uso Y otros datos que juzguemos necesarios De este modo entonces Tenemos primero Nuestros formatos nativos Pero también Illustrator nos permite exportar a otros formatos Estos formatos Ya no son nativos Es decir, puede que haya algunos de estos formatos En donde algunas características de nuestra ilustración se pierdan Como las transparencias U objetos que se encuentren fuera de las mesas de trabajo Algunos de estos formatos son vectoriales Por ejemplo, cuando exportamos una ilustración Para después ser advierta con AutoCAD Otros formatos son imágenes rasterizadas o mapas de bits Como cuando exportamos nuestra ilustración en formato JPG En cualquiera de estos casos Cuando seleccionamos un formato También se abre una ventana de opciones En esas ventanas generalmente definimos la calidad También podemos definir que se hace Cuando no se soporta una característica Como las transparencias, etc. Por otra parte Hay ocasiones en las que No es suficiente grabar nuestro archivo En el formato nativo predeterminado Es decir, con extensión AI Supongamos que tenemos una ilustración Que tiene algunas imágenes enlazadas Tiene dibujo vectorial Y tuviera un poco de texto Si nosotros grabamos en el formato nativo .ai Y enviamos ese archivo por correo electrónico A un cliente, por ejemplo Y no enviamos las imágenes enlazadas O bien las enviamos Pero el usuario destino no las coloca En la carpeta correcta Entonces, al momento de abrir el archivo No podrá encontrar las imágenes enlazadas Ni podrá presentar las fuentes correctamente Para evitar esos problemas Illustrator tiene una opción En el menú archivo Empaquetar Lo que hace esta opción Es grabar nuestro archivo Con el formato AI Pero grabarlo en una carpeta específica En esa carpeta además Va a colocar Las imágenes O los archivos que se encuentren enlazados En nuestra ilustración Si está activa esta casilla Va a volver a vincular esos archivos Desde la carpeta Para que se abran correctamente Y si se utilizó algo de texto Entonces Incluirá las fuentes necesarias Siempre y cuando no lo impida La licencia de la propia fuente De ese modo Podemos tomar todos los elementos De la carpeta que se genera Y podremos enviarlos correctamente Por ejemplo Por correo electrónico Reiteremos la idea El menú archivo empaquetar No genera un archivo empaquetado Tipo zip o tipo RAR Es decir No genera un archivo comprimido Lo que hace Es grabar nuestra ilustración En una carpeta específica Y en esa misma carpeta Ordena todos los archivos enlazados E incluye las fuentes Necesarias para representar Correctamente el texto Que puede estar en ilustración Y genera además Un pequeño archivo de texto Con un informe De lo que ocurrió Con ese archivo Por tanto Si ponemos empaquetar Podremos ver la carpeta Que se ha generado Y su contenido En este caso Mi archivo en formato nativo Punto AI El informe Y aquí todos los elementos Enlazados Por tanto Yo podría tomar mi carpeta Comprimirla Y enviarla a terceros usuarios Con la confianza De que va a contener Todos los elementos necesarios Para que mi ilustración Se abra correctamente Finalmente Ya mencionamos Que podemos Utilizar el menú archivo Exportar Exportar como Y tomar algún formato Por ejemplo JPG Podríamos después En la ventana de opciones Indicar la calidad El tamaño La resolución Y una serie De especificaciones Pero que ocurre Si estamos utilizando Illustrator Para crear un conjunto De elementos Que se van a integrar A otro trabajo Pero que requieren De diversas medidas O distintas resoluciones O distinto tratamiento Posterior Es decir ¿Qué ocurre Si yo necesitara Este objeto Que he señalado Que he resaltado Y tuviera que exportarlo A JPG Con una resolución Baja Pero también Ese mismo objeto Con una resolución Mucho más alta En esos casos Tendría que repetir El proceso De utilizar El menú archivo Exportar como Lo cual Implicaría Un trabajo Arduo Y repetitivo Para facilitar La creación De uno o más dibujos En distintos formatos Y tamaños Illustrator Ofrece dos herramientas Relacionadas El panel Exportación de recursos Y el menú Archivo Exportar Exportar para pantallas Como ya sabemos El panel Podemos abrirlo Desde el menú Ventana Exportación de recursos Pero también Se encuentra En algunos espacios De trabajo Aquí Hacia este panel Podemos ir exportando Los dibujos Que después Deseamos exportar En distintos formatos Y tamaños También podemos Seleccionar algún dibujo Y pulsar el botón Del mismo panel Añadir la ilustración Seleccionada Añadamos diversos elementos Para esto Vamos a modificar La presentación Del trabajo Poniendo encajar Todo en ventana Son diversos objetos Que hemos ido utilizando A lo largo del curso Seleccionamos alguno Y pulsamos el botón Hagamos lo mismo Con varios de ellos Uno más Cada uno de los elementos Que he añadido Al panel Probablemente Podríamos tener La necesidad De exportarlo De exportarlo Tanto en formato JPG Como en formato PNG Por ejemplo Y a su vez Y a su vez En cada uno De estos formatos En la escala De dibujo Es decir En el tamaño Que tiene la ilustración Pero también Al doble del tamaño Para no tener Que estar exportando Objeto por objeto E indicando Esas características En la ventana De opciones Lo ponemos Lo ponemos En el panel Exportación De recursos Y después Especificamos El formato Y la escala A la que deseamos Crear cada objeto Aquí lo añadimos Los objetos Del panel Quedarían ahora Una escala Al doble En formato JPG Podríamos a lo mejor Necesitar lo mismo En la escala De la ilustración Pero en formato JPG Y finalmente La nueva operación Al doble del tamaño Pero también En JPG Después Podemos seleccionar Los objetos Que deseamos Exportar Y pulsamos El botón Exportar Indicamos La carpeta Donde deseamos Hacer la exportación Y los objetos Seleccionados Se generan En esos formatos Y con esa escala Una alternativa Es Utilizar la opción De menú Exportar Para pantallas Esta opción Podemos abrirla Desde el propio panel Pulsando este botón Pero lleguemos a él A través del menú Archivo Exportar Exportar Para pantallas En esta parte Tenemos dos pestañas Una denominada Recursos Que muestra Los objetos Que tenemos En el propio panel Todo lo que hayamos Puesto en el panel Se presenta aquí Pero También tenemos Una pestaña Llamada Mesas de trabajo En donde nos muestra Las distintas mesas Y los objetos Que contiene Por tanto Podemos seleccionar Objetos para exportación De un modo O del otro En este caso En este caso Podríamos Simplemente Exportar los objetos Que se encontraran En una mesa De trabajo Específica O bien De entre los objetos Seleccionados En el panel Podemos seleccionar Algunos en particular O todos Si todas las casillas Están marcadas Por ejemplo Esta selección Podemos simplificarla Haciendo clic aquí Asimismo Especificamos La carpeta Donde se van a exportar Estos objetos Y si se van a organizar O no En subcarpetas Y al igual que en el panel Aquí tenemos Los formatos En donde cada imagen Seleccionada Se va a exportar El formato Y la escala Podemos tener Dos veces El mismo formato Por ejemplo JPG Y JPG Pero escalas distintas Al nombre del archivo Se le va a añadir Este sufijo Para que podamos Distinguirlo claramente Si necesitamos Exportar A otros formatos Aún Podemos añadir Los formatos Y escalas Que deseemos Pulsando el botón Añadir escala Y al final Simplemente Pulsamos el botón Exportar recursos De esta manera Podríamos entonces Tener Todas las imágenes En los formatos Y tamaños Necesarios Para otros trabajos Por ejemplo Para el diseño De una página web Para aquellos Que diseñan Aplicaciones móviles Tanto para teléfonos Apple Como para teléfonos Android Podemos Pulsar estos botones Y automáticamente Se genera aquí La lista De formatos Necesarios Para la interfaz De estos dispositivos Lo mismo Si pulsamos Este botón Se genera aquí Una lista De los formatos Y tamaños Que son necesarios AulaClick Tienes cursos De informática Gratis Suscríbete Al canal De AulaClick Y aprende Con un click Si te ha gustado No olvides Darle like De AulaClick